El tiranosaurio está en el lugar de entrega, Vini. ¿Vas a verlo? No te envidio. Debe de ser un pájaro de cuidado. Pero necesitas que te ayude o no. ¿Cuál es el problema? Claro. Sí, a ver. Es la primera vez que hago algo así, pero creo que puedo hacerlo. Oh, hola Frank. ¿Qué ocurre? Espera. ¿Quién? Ah, ¿hay muchos robos de árboles? Va, lo tengo. Cosas de polis de verdad. Vini me ha pedido que me haga pasar por bombero. Vini quiere que me lleve uno de los barcos del cuerpo de bomberos. Y cuando se lo entregue a Vini, irá a ver a Rex. Y yo iré detrás. No, Frank. Hasta luego. Policía, déjeme su coche. Policía, déjeme su coche. Policía, déjeme su coche. ¡Ve! Lo siento, es una misión oficial. Venga ya Espero que esté bien ¡Puña! ¡A mí no me mires! Misión oficial Mira por dónde vas Menudo golpe Lo siento, es una misión oficial ¡Sí! Mira por dónde vas Chase ¡Peace!